Chano Izaguirre, el animador oficial casi de aquí del Paraisal. Bueno, ¿qué palabra tenés en reflexión a la fiesta de hoy? Bueno, contento y feliz, Colo, por todo el trabajo, el desempeño que brinda, como siempre, al CID, su familia y toda la gente que trabaja por esto, que es prácticamente una institución el que año a año busca la manera también de traerle algo nuevo a la gente y de una u otra manera difundir y defender nuestras tradiciones. Y creo que este año dio también este puntapié para compartir la posibilidad de que los 15 años de Tierra Gaucha, junto a ellos, podamos celebrarlo y creo que esto será muy emotivo. Aunque faltó la torta, Colo, que tendría que haber sido demasiado grande, la hemos pasado muy, pero muy bien en la fiesta y muy agradecido a ustedes. Gracias, gracias por la amistad, gracias por las palabras, gracias por ese verso tan lindo que dijiste hoy, que son muy emotivos. Bueno, creo que de eso se trata, ¿no? El disfrutar, compartir, estar y estos lindos momentos que nos regala la vida, tener la posibilidad de compartirlos con ustedes, es todo un gusto porque uno sabe de todo el trabajo que desempeñan a lo largo de todo el año y, bueno, se ven reflejadas en estas cosas lindas que hoy la familia de la Gineteada pudo disfrutar y compartir junto a ustedes en esta festividad y que de seguro en días lo van a poder disfrutar a todo a través de las pantallas televisivas. Gracias, gracias a todos ustedes y, bueno, ahora una camisa, Chano. Una camisa. Qué llena de todo. Usted sabe que la policía no es igual. Bueno, una camisa para el Chano, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te la ganaste? Muchas gracias, Colo. Muchas gracias.